Música En nombre de mi esposo y mi persona queremos dar las gracias al maestro Domingo Díaz Porta y a su esposa Guadalupe por permitirnos este espacio de crecimiento personal ¿Cuál es el sentido trascendental de que nosotros estemos colaborando en esta gran misión como es ayudar a la humanidad a su despertar? El sentido trascendental es precisamente dar un aporte a la Academia del Saber Ancestral para rescatar lo que es la ancestralidad que se ha perdido en esta faceta del tiempo Igualmente agradecemos a los maestros de siempre a los sabios ancestrales a la tradición guirisiática porque siempre estamos en deudo con los grandes maestros El proceso de investigación y de autorrealización es la búsqueda de la verdad sobre ti Esta ciencia iniciática ancestral es coherente en su principio filosófico como decía que describe el cosmos desde una visión de matemática geométrica fractal fundamentada en la creación de los números naturales del cero al nueve y en el tablero védico del nueve por nueve desde la trimurti del mantra el zan el manda el zan el zan el manda el zan 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 Gracias por ver el video.